Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jerkodragón con Drekko y la Maos Y he decidido grabar este episodio porque cuanto más episodios de una haga, más tiempo para hacer otras cosas voy a tener Y nada, que ahora que tengo un poquito de tiempo entre contestar comentarios, el Discord y todo, está bastante bien Que me gustaría traerles algo más en el siguiente episodio, sí, pero tengo que cerrar el Minecraft, volver a abrirlo con otro pack de mods Esperar que el pack de mods se modifique, mañana tengo que levantarme temprano Todo eso conlleva, hijos míos, una enorme cantidad de cosas, además que... vale Vamos a el amarillo 1, bien Del amarillo 1 vamos a elegir un bosque, un lugar rojo al que poder ir, vale Vale, vamos a agarrar la brújula La brújula que está aquí Y nos vamos a ir a un lugar rojo Pero, ¿saben cuál es el problema? Que claro, como me saqué la armadura en el episodio anterior, solo tengo lo que tenía antes, vale Y no tengo las cosas de teletransporte Vamos a la casa de lente, vale Primero a la casa de lente, sacamos lo que necesitamos de este cofre, que son los teletransportes Y vamos pseudolegalmente al lugar que tenemos que ir, que es esto, ¿no? La gema de transferencia, no, necesito la azul Y la azul estaba en algún otro lugar Aquí está, esta es, la gema azul Que por cierto, creo que esta gema se puede mejorar A ver, creo que se puede mejorar de alguna forma Esperen, necesito polvetes, unos polvetes que aparecen en esta dimensión Estos, ¿vale? Para mejorar esto Y para mejorar esto se necesita o capacidad, rango o instante Capacidad o rango A ver, la capacidad será las veces que se puede lanzar Y el rango más lejano A mí me serviría mucho rango, la verdad Voy a ver si tengo lápiz lazuli Esto es lápiz, lana azul En alguna de las mochilas Tengo el cofre de desconstrucción aquí Experiencia Mesa Extracción No Problemas, problemas Vale, lo que tendría que hacer Voy a eliminar todo esto Vale Tengo varias ideas en la cabeza La primera de ellas es ir primero a la sala de cofres Mejorar Mejorar Si me pusieron cosas en los comentarios sobre los lepimas Todavía no lo puedo ver, ¿vale? Recién en el siguiente capítulo Y si todavía no conseguimos la sangre del lepisma Que obviamente tengo algo preparado Por si no llegamos a completar el tiempo Y para hacer las cosas De forma mejor vamos a hacerlo Tenemos para Meterle lápiz lazuli a esto No sé cuánto lápiz lazuli se le pueda meter Pero vamos a hacerlo, ¿vale? Lápiz lazuli Y necesito polvos Dos polvos Y lápiz lazuli en el medio ¿Vale? Así no ¿O cómo? Polvos Lápiz lazuli O tal vez sean bloques de lápiz lazuli Si Donde sean bloques de lápiz lazuli Yo me voy a encabronar bastante, ¿eh? Vale No sean Bloques de lápiz lazuli Aquí La fiesta se terminó, chicos Bien Bien ¿Cuántos tengo que meterle a esto? Cuatro bloques de lápiz lazuli Madre mía Si llegan a ser bloques Esto se va a poner Cachende ¿Eh? Vale Porque yo me acuerdo que en un momento Había algo que decía de bloques Pero no me acuerdo si era de este mod O de otro Que estafadores son todos aquí, ¿saben? Vale Ponemos esto aquí Ponemos Rango Ponemos Uno, dos, tres y cuatro Y ponemos Cuatro de estos aquí No No sé cómo No sé cómo Aquí no había un polvos Vale Ah, no Porque tal vez A ver Llego así Y hago así Ahí está Rango Y puedo volver a mejorar En rango ya no Pero puedo meterle capacidad Eh Y instante Pero yo creo que así Estamos bien, ¿no? No vamos a gastar No vamos a gastar más de los recursos Que no quiero ponerme a multiplicar Vamos A la casa del end Vamos a comer Porque me acabo de reventar de hambre Eh, así Y ahora No, a la casa del end No tenía que ir Tenía que ir a amarillo Así que Hacemos así A amarillo uno Terminamos de comer Saltamos La brújula Me tiene que marcar el lugar Uh, no Violeta no Ah, y rojo Vamos para allá Vale Eh No tengo mucho slow fall Pero puedo hacer así Vamos a aumentar la distancia de renderizado Uy Estoy en 7 Vale Vamos para allá Ostras La leche Que aquí me caigo Vale Allá Así Se que vamos mucho más lento Pero yo lo siento más legal Así que disculpen Pero Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Jejeje. 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 Uh, ¿qué? ¿Qué cosa no...? Yo decía... Eh, acabo. Acabo de tener... Eh, uh. Acabo de tener un encontronazo con un remedio yelpa contra el estrenimiento. Se llama cagazo. Se los presento. ¡Qué duro! ¡No! ¡Joder! Estas son las pequeñas perlitas. Es la última vez que intento traspasar bloques a teletransportarme, ¿saben? Vale. ¡Eh! 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 ¡Otra vez! ¡No! ¡Macho! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No! No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? Voy a poner creativo. Ahí. Ahí. Y ahí. ¡Ah! No sé. Estaba arriba. ¡Ostras la leche! Perdón, ¿eh? El susto del momento. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este mundo infiel? En serio. No sé si es la mejor idea. Tener esto de teletransportar. ¿Saben? ¿Underman de mierda? Se me ponen en el medio, ¿verdad? Vale. Eh... Voy a ir para allá. Vale. No. Si funciona, funciona. Mientras que no me pegue ningún fucking Enderman. Voy a ir para aquel. Creo. Porque tendría que estar ya. Cerca. Pero... Eh... Voy a jugármelo y voy a ir allá. Vale. Lo jugué bien por el momento. Voy para allá. Vale. La herramienta está buena. Ahora bien. El susto que me... Los dos sustos de recién que me acabo de llevar. No son buenos para un hombre de... Un hombre tofornido de mi edad. ¿Saben? Tiene mucho músculo, mucho músculo. Pero el corazón. El corazón. Uff. El corazón. Vale. Ya llegamos. Vale. Déjate de mí, cabrón. Vale. Aquí, supuestamente... Tiene que haber... Una dungeon. ¿No? ¿Puede en el amarillo? En el rojo. Tiene que haber una dungeon. Con... Acá está. Con una enorme cantidad de lepismas y bichos. Lepismas. Y había un cofre, ¿no? Sí, había un cofre con un montón de tonterías. Vale. Lo que sí me voy a poner... Si a ustedes no les jode la guadaña cerca... Vamos a empezar a cosechar lo que tenemos que cosechar. ¿Vale? Vale. Y una linda baja de FPS es que los tipos estos... Donde me tiré el fucking lepisma este... Eh... Yo... Me voy a recagar en todo, ¿eh? ¿Eh? Vamos a meternos más adentro en la dungeon. Cosa que le pisma... ¿Enderman? Le pisma. Vale. Despacio. Les voy a poner... Les voy a dar con el arma con loot... Eh... Con el que... La arma con la que podemos lootear porque... Creo que va a ser mejor. ¿Vale? 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 Se están spawneando una enorme cantidad de enemigos. ¿Vale? Voy a... Bajarme el renderizado porque sé lo que pasa dentro de esta dungeon. ¿Qué no es neadegradable? ¿Por cierto? ¿Vale? Me trozo a este. No me da nada. Eh... Vale. Aquí hay un spawn de lepismas. Importante. Pero había zonas en esta dungeon que tenían no un spawn de lepismas. Cientos de spawn de lepismas. Y... No me la quiero perder. Por nada el mundo. ¿Oh? Estoy encantado con eficiencia. Ya a esta altura... No es lo mejor. Eh... Me voy a llevar eso sí. Los ladrillos devastados brillantes. Y voy a reventar el lepismas que está detrás de mí. En serio. Sueño con que estos bichos me empiecen a dar la... La sangreta esta que me tienen que dar. ¿Vale? De paso aquí consigo un montón de ladrillitos. Que mal a mal son decoración. Que tampoco me pienso dejar atrás. ¿Vale? Otro lepismas. Vale. Voy a empezar a cavar para abajo. Porque tienen que haber salas llenas de lepismas aquí dentro. Y un montón de bichos como estos. También. Eh... Uh... Uh... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. La... Uy... 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 Fiesta. 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 Eh... Que fantástica, fantástica esta fiesta. Eh... Vale. ¿Dónde están los lepismas? Escucho el lepismas. Donde yo escucho el lepismas... Hay lepismas. Vale. Llevo esto y esto. Bien. Un bloque de la... Ostras. Que coincidencia. Mira tu... Un bloque de lápiz lazuli. A ver si esto no es. Estos de aquí no son. Estoy buscando un lugar donde confluyan, en la brevedad, varios spawns de lepismas. Que... Tiene que haber en algún lado, macho. Que no puede ser que haya visto esa... Esa conjunción de cicatrices. Eh... Conjunción de... Bueno. Cicatrices. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría en la cabeza yo para decir? Vale. Hay varios spawns de... Miren. Justamente, esto es de lo que estaba hablando. Aunque sea para sacarme... Escamas con lepismas. Escamas de lepismas. Me va a servir, ¿saben? Así que me voy a quedar... Madre mía. Esto es el dorado para mí. Vale. Pero no me están sacando... Ostras. Vamos a dejar que vengan. Es más. Yo tengo un reloj del tiempo. Si yo así... Vale. Vamos a dejar que se multipliquen. Y voy a sacar un reloj. Que creo que lo que hace es... Multiplicar. O hacer que los spawns anden más rápido, ¿eh? No quiero precipitarme a sacar conclusiones. Que después no van a ser así, pero... Tal vez. Y solo tal vez. Funcione de esa forma. El reloj. Aquí. Vale. Ahí estamos. A ver si funciona esto. Fats. 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 A ver. ¿Salen más lepismas de aquí? No. No. Me voy off. Vale. Vamos a darles a estos tipos ya que ya están para... Uy. Uy. Qué lástima. Uy. Qué lástima. Bueno. Sí. Cuando me hinché a cosas del lepisma aquí... Un antes y un después en la sección. Y chicos. ¿Saben qué? Me voy a... Me quedare farmeando lepismas. Un rato. Eeeh. Y no. Vamos. Es que farmear aquí lepismas con el lag que va a haber. De tanto bicho que voy a matar. Ustedes por ahí me matan. ¿Saben? Lo que tendría que hacer es establecerme un punto acá y quedarme afk. ¿Vale? Así que... A ver. Ender Pels. No sé si tengo... Voy a quedarme un minutito y con la experiencia también es un problemita. Vale. Esperen. Uy. Dios. Dejenme quedarme arriba. Basta. Que paren forro. Vale. Mmm. Dejenme subir. Ah. Ahí está. Listo. Uy. Vale. Eeeh. Aquí no tengo papel. No. Aquí tengo el de peso papel. No Aquí Sí, papel Uno de papel Y una Enderpurra Necesito Vale, Enderpurra, listo Vamos a establecer un punto aquí Vale, pongo esto aquí Y esto aquí, y me establezco el punto Hacemos cosas en la casa que sé que hay que hacer Y nos vemos En el siguiente episodio Shift, clic derecho, vale Ahí está, no Cacho en 10 Seré tonto Vale, esperen Me hice acordar tanto A mi suegra A mi ex-suegra Que Dios mío, me falta Me falta el mameluco Me falta el babeluco Y una sartén en la mano Eso es mi ex-suegra, vale Ahí está Eh, rojo Lepisma Vale Ahí estamos Hecho Le damos a Shift, clic a esto Y dejamos esto aquí adentro Y vamos a matar Que se echó Eh, es que tampoco sé si Si me desajaran Esto es la sangre Lol La experiencia Ostras Me vino toda de frente Y en la boca Eh, 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 eh Vale Seminarios Vale, no será que se necesite una arma especial Porque ya es raro que matando tanto Lepisma Y también hay que pensar que posiblemente haya conseguido Solo uno de sangre de Lepisma En todo lo que llevo de video En todo lo que llevo de serie Pero bueno Hay tonterías las justas Me voy a mi casa Ya veremos Voy a ir a hacer algo Que quizás ustedes No tenía pensado hacer esto en este episodio No lo tenía pensado Pero quizás a ustedes les haga mucho más ilusión Que lo que me hace a mi Y es un punto que A ver, en la vida de todo hombre Con los huevos bien puestos Porque hoy me encontré En el Discord Con un amigo que me dice Te invito a mi Discord Te invito a mi Discord Vino conllevado Con no saber donde me metía Y me metí en un Discord Para un grupo bastante especial Me gusta el anime Pero hay ciertas cosas Que se me está Se me está cayendo una lágrima Mientras lo digo Saben Hay ciertas cosas que En el anime Si no está tu conciencia Lo suficientemente preparada No O no compartes un gusto estricto Por esa cosa Terminas dado vuelta en el aire ¿Vale? Está pasiva y atlética Vamos a interactuar Y vamos a darle Descharlar Creído me dice Creído Interactuar Desinteresada está Vamos a decirle Estrechar la mano Hola Muy bien Interactuar Charlar No creo que explotase solo Mira hija mía Hay muchos peces en el mar Charlar Dios Que ganas tengo De comerme unas galletas Con leche Leche quiere Vale Charlar Si Supongo que se ha quedado Un buen día ¿Vale? Cinco corazones Charlar Esto se está poniendo bueno Ya sabes No eres tan guay Cuatro corazones Tonto Ah estás tonta Voy a gastarle una broma Eso es graciosísimo Vale Hay que aprovechar siempre El estado de ánimo Y tirarle las interacciones Con ese estado De ánimo ¿Vale? Pero Tonto Broma Ese es el mejor Que he oído nunca Madre mía No sé que le pasa a mi sex personaje Pero está Ese es el mejor Que he oído nunca Muy bien Un corazón dorado Aquí las cosas se van a poner bien Broma ¿Has oído el de las vacas? Me encanta el de las vacas Eh Jaja Sírvete bien de eso Bien Interactuar Y broma Y no deberías bromear con eso Un corazón menos Eh Está tonto Broma Eh No hables así de mi cerdo ¿Tú tienes un cerdo? ¿Broma? Eso es graciosísimo Vale Le voy a seguir gastando bromas Hasta Ese es el mejor Que he oído nunca Broma Ese es el mejor Que he oído Cinco corazones Otra bromita Ha llegado algo Muy bien Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Y ahora Eh ¿Qué puedo hacer con esta chica? Montarla a caballo No es un chiste Eh Interactuar Regalo Estrechar mano Contar historia Coque A ver voy a coquetear Ni en un millón de Estas Eh Broma Eh Broma 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 Eh ¿Qué pasó? Eh Tonto Y atletica Broma Eh No eres Eh Hija mía Recién No parabas de Bueno Charlar Creído Desinteresada Desinteresada ¿Te echan mano? ¿En serio? No pareces tú Ah ¿Te gusta la comida? Toma 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 Eh ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mira hay muchos peces en el mar Maldita Que tuvimos algo muy bueno Nosotros dos Que tuviste los corazones Completos Conmigo Y me dejas así Llorando Todo triste ¿Cómo era tu nombre? Elia La albañil Que no me gustan los albañiles Para que sepas Los techos te quedan mal Horrible No sé qué pasó Vale Eh Aquí tiene que haber alguien Alguien más Más Conci... Uh Kaylee Kaylee está casada Con cándido Ah Esta es la que tuvo a los bebés ¿No? Los bebés que salían hasta por las orejas A ver tú Joana Está casada con Carles ¿Cuál es Carles? Casi lo mato Carles es el panadero Igual Carles Eh No A ver Que me queda otra mujer Para hacerme la mujer ¿No? Que es Esta de aquí Roberta No Que después Lo siento Roberta Pero lo nuestro no puede ser Porque después Eh Me matan En los comentarios A ver Me voy a ir al pueblo Supuestamente En el pueblo Tiene que haber alguna chica Que comparta Mi sentido de humor Y Mi buena Mi buena fe Que la última chica Con la que te traté De Yo no puedo creer Que haya estado En una chica Con una chica En Minecraft Que hubiese tenido Todos los corazones Tan rápido Y Que los haya dejado De tener tan rápido ¿No? Mira Cada vez Cuando quiera matar Un Wither Ahí Voy a Voy a buscar Las escalaveres Vale Aquí había una chica Encerrada Aquí dentro La chica de la torre La llamaban A ver Tú Cómo es Una pelirroja Vamos a ver Es pasiva Y atlética Interactor Chalar No creo que explotase Solo Ya empezamos Interactor Chalar No creo Que Eh Mira Sígueme Porque no te veo Los corazones ¿Cuántos corazones Tienes conmigo tú? Vale Interactuar Eh No Ostras Un corazón Puedes Puedes decir No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Quédate aquí Eh Vale Interactuar Desinteresada Voy a Estrellar Buenos días Muy bien Eh Establecer Eh Interactuar Eh Contraer Historia No lo entendí Mira Cabruna Interactuar Estrechar manos Interactuar Charlar Vale Charlar 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 Con esta chica Mientras estés Interesada Va a estar bien Eh Charlar Una manzana al día Vale Mientras que Esté charlando Con esta chica Una manzana al día Interactuar Charlar Si supongo Que se queda Un buen día Un corazón Vamos Creído Me Charlar En serio Acabas de decir eso Mira Este mod Me está jugando Creído Este mod Me está jugando Una broma Macho Última vez Charlar Creído Última vez Debe ser Encerrado Aquí tiene que haber Una chica Que no Que no me quiera matar Por lo menos Alma La pescadora Que está charlada Con Cayetano Que es este tipo De aquí No A ver Cayetano No Este no es Cayetano Cayetano Dionisio Gara De la arena Hola ¿Y Cayetano? ¿Dónde está? A ver Uh Tú 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 Este es Cayetano A Cier Ah Este es el de Vegetta Ah Me encontré a Cier Mira Justo hablaban de él Este es Andrés Y Diana Está callada Con A Cier Mira Igual Le voy a hacer Un pequeño favor A Vegetta Y a Willy ¿Saben? Porque Escuché que A Cier Se estaba coqueteando A todas las chicas De ese mundo Así que Me lo voy a cargar Igual Dejan Ahí Estamos Y tú Ya no estás casada No sabes Qué pasó Loche Molesta Está Le voy a dar un regalito Porque está molesta Un filete Me encanta ¿Qué te hizo pensar Que me gustaría eso? Mira cabrona Estás molesta Claro Claro Que no estaría molesta Después de perder a su amado Pero yo Te he traído Yo te he traído Yo te he traído Un regalo Que es una perla Que hace magia Que te teletransporta ¿Vale? Interactuar Regalo Toma ¡Oh! No pasa nada Eh... No te gusta No te gusta la magia Toma No puede ser ¿Eh? Qué leche Esta chica Primero Te juro Que no sabía Que estabas embarazada Y segundo Eh... Tu hija Eh... Una de dos O está sangrando O no pasaste Chicos Esto es muy bizarro Mancho Eh... Eh... La... La minero No quiero morir Vete Che... Eh... Ya sabes No eres tan wey Eh... Me voy a llevar a la niña Porque yo Me llevo muy bien Con tu padre Y... 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 Y tienes las tripas De tu madre Eh... Vámonos aquí Machu Esto... Eh... Esto se está poniendo Muy raro Machu Eh... Me llevo a la niña Porque puede ser Mi futuro Igual No Lo voy a dejar aquí Porque Igual Una mujer Con tripas En la ropa No es la mejor Eh... ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando En este pueblo? Pues quédate aquí Eh... Establecer hogar Eh... Mira Tu madre Ahora está un poquito De la cibre Igual Quedarte con ella No es la mejor De las ideas ¿Sabes? Bueno Y está esta chica No está casada Bueno Eh... Interactuar Que es pasiva Vamos a charlar Más Vale Vale Uy Por favor No sabe por la que es pasado ¡Ay! No Vale Eh... Charlar Bien Eh... Broma Cabrona Pero ni que fueran tan malos Mi chiste Y ahora Charlar Eh... Infeliz Infeliz Mira Te voy a dar Una sarta De tundas Mira Mira lo que le voy a dar Mira lo que le voy a dar Eh... A ninguna mujer Es el Minecraft A ninguna mujer De este juego Le han dado Una calavera Disculpen que se metieron Y... Y estaba grabando ¿Sabes? La típica que me hacen Todos los días Pero bueno A ver Interactuar Te voy a dar Un regalo Para que seas feliz ¿Vos te lo dejo aquí? ¿Qué pasa? ¿No te gusta eso? ¿No te gusta la calavera Del Wither? ¡Es hermosa! La verdad que no A ver Esto es lo último Lo último que voy a hacer Para encontrar el amor Macho Eh... ¿Qué está pasando? En serio No... No está siendo No está siendo Eh... Mi día Bajo ningún punto de vista Con las mujeres de Minecraft ¿Sabes? Interactuar Te voy a dar un regalo Que va a ser una esmeralda Ah ¿Te gustan las esmeraldas? ¿Te gustan las esmeraldas? Vale Eh... A ver Tengo algo aquí Que se pipare con una Miren Tengo esta Uy 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 No la voy a comprar Simplemente Vamos a ir charlando Y te voy a ir dando Unos regalitos Vale Ah, está bien Listo, 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 listo No pasa nada más Vamos a ver si los últimos corazones Eh... Porque Ya han pasado Varias mujeres Por aquí Vamos a ver si Eh... Podemos Hablar Con esta chica Broma Muy bien Interactuar Broma Muy bien Interactuar Broma Muy bien Interactuar Charlar No creo que explote Eh... Sigo contrandote bromas ¿No? ¿Te gustan las bromas? Bien Broma La... Broma Muy bien Broma 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 Bueno Vale Eh... Otro regalo más Interactuar Me está saliendo Cara Eh... Una chica Vale Interactuar Broma Interactuar Regalo Eh... Me está diciendo Que no A diamantes Ah mira Que... Eh... ¿Cómo les explico esto chicos? Que... Todas las chicas De un pueblo entero De Minecraft Menos más Eres infeliz Te voy a hacer una broma Infeliz Vale Chicos Eh... Me voy a casar con un hombre ¿Qué quieren que les diga? Eh... Interactuar Charlar Es... El guardia Eh... Interactuar Charlar Vale Menos más Uff 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 Chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque esto se está poniendo muy raro Eh... Nos vemos En el siguiente episodio ¿Vale? Yo... Quiero hacer una última probita Porque tal vez Trate con todas Menos con una Que es la que está en el faro Y que por... Tal vez la del faro Por el simple hecho De ser una peli roja linda ¿Vale? Mira hija mía Por ahí eres un pelín interesada ¿Sabes? Pero yo contigo me caso Interactuar Eh... Besar Mmm... Sabe a tarta Madre mía Que no te toque nada Vale Eh... Ok ¿Y qué hacemos ahora? Que... No sé si le falta Interactuar Coquetear Abrazar Besar Y contar historia Estrechar mano ¿Y cómo me caso con ella? Montar a caballo Establecer hogar Tuve que poder decirte Especial Especial Contratar Eh... Y no me queda otra Así que mientras averiguo Cómo... Eh... Mira que me ha escogido ¿Y qué eres? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿De Profesión Warrior? ¿Eres Eva? Bueno Chicos Eva La Arlequina Que está aquí Va a ser Mi siguiente esposa Así que Nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De mi Jerco Dragón Espero les haya gustado Mucho este episodio Desear así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Julio